Hogar de mis recuerdos, a ti volver anhelo, no hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. Morar a yo en palacios, corriendo el mundo entero, a todos yo prefiero mi hogar, mi dulce hogar. Mi hogar, mi dulce hogar, no hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. Nuestra idea es que no hay sitio bajo el cielo, ni que recuerdo en el agua, mi dulce hogar. Si ustedes no saben, las siguen, lo h difícil de hacer. Si ustedes saben, las siguen, las siguen, las siguen, las siguen, las siguen o las olas. No, 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 no. Los siguen, las siguen y los siguen. No, 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 no. Gracias.